Nacimos, vencidos, desarmados, cautivos, blasfemos La paja Los ruidos por la noche No puedo dormir si alguien ronca Ni un minuto, eh Desde la sombra Juan José Millas The Killing Praga Peces de Ciudad De Joaquín Salga Tú di siempre la verdad Eso me dicen en Madred Desde pequeñito No lo sé, pero La última no me acuerdo Pero me acuerdo que una lloré mucho, mucho, mucho Esto es un poco cursi a lo mejor Pero lloré mucho, mucho con Seven Souls de Will Smith Una ciudad Gandía Hace una actuación con mi hija A dúo Jorge Drexler Pediendo perdón Borrachos y zombies en medio del fuego